Bienvenidos a este, su canal, Valeos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy les traemos un tema elegido por nuestros mecenas de Patreon, y con este el regreso de la sección Convergencias Evolutivas, donde exploramos a los organismos que, por presiones selectivas similares, acabaron con formas corporales parecidas, y en esta ocasión toca el turno a las tortugas. ¿Hay criaturas que se les hayan parecido? Pues acompáñame a descubrirlo. Las tortugas son uno de los grupos de vertebrados más distintivos por sus caparazones. Su nombre científico formal es Testudines, y fueron nombradas en 1788 por el naturalista alemán August Basch. Actualmente se reconocen cerca de 356 especies de tortugas. Tienen una distribución global, básicamente limitada por los polos, zonas montañosas altas, el centro de Europa, que por alguna razón no tiene tortugas, y el centro de Australia. Hay tortugas terrestres, de agua dulce, y tortugas marinas. Como dije, su caparazón es quizás su rasgo más notorio, y aunque exhibe una gran variación, todas tienen una peculiaridad que las convierte en auténticos monstruos anatómicos. Y es que son el único linaje de vertebrados con las cinturas pélvica y pectoral localizadas dentro de sus cajas torácicas, mismas que junto con otros elementos óseos forman su caparazón. Y hablando de este, hoy sabemos que el caparazón de las tortugas se compone de costillas ensanchadas que suelen conectarse a osteodermos periféricos denominados placas periferales. De estas placas, las que reciben nombres especiales son la placa nucal y las placas pigales. Y para completar esta parte del caparazón, la parte dorsal está conectada por placas derivadas de las vértebras, llamadas placas neurales, terminadas en una placa supra pigales. A esta parte dorsal del caparazón de las tortugas se le denomina carapacho. Y en la parte ventral tenemos al plastrón. Este está compuesto por dos derivados de las clavículas e interclavículas denominados epiplastrón y entoplastrón, respectivamente. Y en la parte posterior tenemos al ioplastrón, hipoplastrón y sifiplastrón, todos derivados de la gastralia, huesos de origen intramuscular que surgieron en el vientre como refuerzo a la caja torácica y que muchos otros reptiles presentan. Y si bien las tortugas son irrepetibles por estos rasgos anatómicos, tienen algunos análogos bastante peculiares, que adquirieron formas similares por convergencia evolutiva, pues no son parientes cercanos de las tortugas, aunque hubo un tiempo en el que se pensó que lo eran. Así, encontramos a... 1. Placodontos. Estos reptiles del Triásico son uno de los ejemplos más usados cuando se habla de convergencia evolutiva, y especialmente con las tortugas. A pesar del parecido que tienen los placodontos con las tortugas, este se limita básicamente solo a los miembros de la superfamilia siamodontoidea. En esta, encontramos a placodontes con caparazones dorsal y ventral al estilo del carapacho y plastrón de las tortugas, como Enodus keliops, de la familia Enodontide. Pero también a placodontes sin caparazón ventral, pero con uno dorsal único, como a Placoquelis placodonta y Cefoquelis poliosteoderma, ambos de la familia Placoquelide. Y también encontraríamos a los placodontos sin caparazón ventral, pero con doble caparazón dorsal, uno sobre la caja torácica y uno más pequeño sobre la cadera, como Encefoderma, de la familia Placoquelide, Ciamodus, de la familia Ciamodontide, o como con el basal Cinosiamodus, que nos muestra que esta era la morfología original de esta superfamilia. Los caparazones de los placodontos se distinguen de los de las tortugas en que sus costillas no formaban parte del mismo, sino que estaban ubicadas por debajo. Además, estos estaban compuestos por muchas placas dispuestas en varias filas. Finalmente, los placodontos eran muy pero muy aplanados, mientras que las tortugas suelen tener un caparazón mucho más alto. Y aunque por su forma uno podría pensar que tienen algo que ver con las tortugas, no, en realidad es una convergencia muy pero muy grande, pues los placodontos primitivos no eran ni remotamente similares a una tortuga, y eran más bien parecidos a una iguana marina, pero mucho más robusta y grande. Otra diferencia es que la mayoría de los placodontos tenían dientes, de ahí su nombre, y los empleaban para alimentarse de organismos con conchas y poco móviles, como moluscos, mientras que las tortugas son desdentadas y por lo general son carnívoras. Número 2. Saurosfárgidos. Estos fueron también reptiles marinos del Triásico, como los placodontes, pero a diferencia de estos que vivieron del Triásico Medio a Tardío, los saurosfárgidos vivieron únicamente durante el Triásico Medio. Eran parientes de los placodontos, pero antes de pensar que es por eso que tienen una morfología similar, vean esta filogenia, que nos muestra que los placodontos primitivos no tenían forma de tortuga, como acabo de decirles, que además sus parientes como Atopodentatus tampoco eran similares a tortugas, ni tampoco carnívoros y entudos como el Beticosaurus, que está aquí, y que sus parientes más antiguos, inclusive, eran más similares a los que dieron origen a los plesiosaurios, no por nada son parientes de estos. Así pues, los saurosfárgidos evolucionaron su forma acorazada de forma independiente de la de los placodontes. De estos destacan dos taxones, Sinosaurus fargis yunguyensis y Largocefalosaurus con dos especies. Sinosaurus fargis tenía un caparazón dorsal y uno ventral. Su parte dorsal estaba compuesta de un número astronómico de pequeños osteodermos que eran sostenidos por un tórax compuesto de costillas ensanchadas, que no se fusionaban al caparazón, sino que simplemente le daban sostén. Y en su parte ventral poseían muchísimos huesos en forma de vara y entrelazados, la gastralia, pero llevada al extremo. Cabe destacar que las dos partes de su caparazón eran independientes y no se fusionaban como ocurre con las tortugas o como con algunos placodontos derivados como enodulf. Por otra parte, Largocefalosaurus solo tenía la parte ventral de este caparazón, compuesto por una supranumeraria gastralia, mostrando que esta era la configuración original de su grupo y que la parte dorsal del caparazón llegó después. Pero además resulta convergente con tortugas super ancestrales como Odontoquelis, que como Largocefalosaurus solo presentaba un caparazón ventral y también era marina. 3. Los Pliosaurios Imagina una tortuga laúd coluda, con un cuello más largo y una cabeza más o menos parecida a la de un cocodrilo pero desproporcionada. Bueno, pues básicamente eso es lo que era un pliosaurio, y más específicamente los miembros del clado Talasofonia, cuyo nombre significa asesinos de mar, y muy adecuadamente pues eran grandes depredadores marinos. Pero ¿qué tienen que ver con las tortugas si no tienen caparazón? Bueno, pues si miramos los patrones evolutivos de su grupo, el de los pistosauroideos, notaremos que progresivamente estos reptiles marinos fueron acortando su gastralia, y ensanchando muchísimo la parte ventral y plana de sus cinturas pectoral y pélvica, formando un análogo funcional del plastrón de las tortugas. En los pliosaurios y otros plesiosaurios, esta parte ventral se componía de los coracoides, la gastralia, el pubis y el ischion. Estos elementos les daban una mayor rigidez en el torso para facilitar un nado tipo crucero, capaz de aceleraciones súbitas, como ocurre con las tortugas marinas. Resulta curioso mencionar que, aunque los pliosauridos son los mejores representantes de esta morfología, esta también evolucionó de forma convergente en los policotílidos, como este Policotilus latipinis, que incluso tiene una región ventral osificada mucho más grande que la de los pliosaurios, lo que les permitía nadar aún más rápido que estos. Y hablando de nado, esta es la convergencia funcional real, pues aunque en el pasado se han propuesto muchas hipótesis de cómo nadaban los plesiosaurios, hoy en día se acepta que el modelo tipo tortuga, vuelo bajo el agua, es el adecuado. En este, las aletas delanteras son el principal propulsor y las traseras más bien un propulsor menor y un timón. Y así es como se plantea que nadaban los plesiosaurios, lo que desde luego incluye a los pliosaurios, y esa es la razón de su inclusión en este video de convergencias. Y hasta aquí llegaríamos con las criaturas convergentes con las tortugas en un sentido estricto, sobre todo por la posesión de un caparazón o algo similar, con lo que quedan fuera los armadillos o algunos arcos auromorfos emparentados a los cocodrilos como armadilos ucus. Aunque en la cultura popular se han propuesto otros análogos, como mención honorífica, los escutosaurios. Estos fueron para reptiles del pérmico tardío, que durante un tiempo se llegó a pensar que eran parientes más o menos cercanos de las tortugas basales o de los ancestros directos de las tortugas. Comparten con estas un cráneo sin fenestras temporales, un tronco corto y finalmente una armadura dérmica bastante extensa, de la que reciben el nombre de reptil escudo. Y si bien nunca se ha afirmado que las tortugas desciendan directamente de los escutosaurios, sí se sugería cierta afinidad más cercana con otros procolofonomorfos, como con procolofón trigoníceps, que vivió entre el pérmico tardío y el triásico temprano, siendo uno de los pocos grupos de parareptiles sobrevivientes a la extinción masiva de finales del pérmico. Al igual que con los ancestros de las tortugas, que además eran contemporáneas, estos procolofónidos eran excavadores y muchos de los rasgos que otrora se atribuyeran a ancestría de las tortugas, hoy son reconocidos como convergencias evolutivas dadas por la misma presión de vivir bajo tierra. Esperamos que este corto pero nutrido video te haya sido útil, y antes de irnos visitemos la sección Pregunta al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio, y en esta ocasión Alejandro Umbral nos dice. Buenas noches doctor, este mes quería preguntarle si existe algún estudio de cachetes presentes o ausentes en disinodontos, como los listrosaurios o los placerias. Hace unos meses subí un video sobre ceratópsidos y me quedé con esa duda viendo algunos paleoartes. Saludos. Excelente pregunta, veamos. Aunque nos pudiera parecer que por la estructura del pico, los placerias, que son sinápsidos, primos nuestros vaya, y los ceratópsidos son similares, en realidad son muy distintos, pues los músculos que conforman sus zonas cachetiles no son los mismos. Por principio, los cachetes o mejillas se conforman principalmente del músculo bucinador, este se asocia directamente con el Orbis Oris, y juntos se supone que coevolucionaron con el acto de succionar leche materna, así que para que un sinápsido haya tenido carrillos debió poder amamantarse. Desgraciadamente no hay evidencia directa de esta acción en la mayor parte del registro fósil, entonces ¿a dónde mirar? Pues bien, a tres cosas. Una bomba que propulse el amamantamiento desde atrás, revelada por el músculo macetero posicionado externamente. Dos, la capacidad de tragar y respirar al mismo tiempo, revelada por un paladar óseo secundario. Y por último, una arcada dental internalizada que deje espacio para los carrillos o cachetes musculares. Esta combinación de caracteres la encontramos hasta los eusinodontia, lejos de los disinodontes como placerias que, además, nacían con picocorneo, lo que les impediría amamantarse. Y si bien es probable que los tejidos orales que acabarían por complementarse con la musculatura antes mencionada para formar los labios verdaderos evolucionara desde los estereodontos o eutereodontos, definitivamente los disinodontes no tendrían labios. Pero, ¿entonces se les caía la comida de la boca? Pues no. Los disinodontes tenían algo especial llamado sistema de pivote de mejilla, en el que, al masticar, la boca hacía un sello entre el paladar y el dentario, impidiendo que se les cayera la comida. Este sello oral es en parte responsable de que la arcada dental de estos organismos nunca esté por delante de los ojos, dándoles este peculiar aspecto chato. Así que placerias sin cachetes, por favor. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de las convergencias evolutivas con las tortugas y los disinodontes no cachetones en la tierra.